La violencia es violencia independientemente de quien la ejerza. Seas hombre o mujer, nadie tiene derecho a maltratarte. Y si estás siendo víctima de abusos, denuncia, porque en muchos casos la violencia termina en muerte. Hay que practicar más el respeto a la vida, a las personas, sin importar su género, raza o condición. El Inegi detalla que de cada cuatro casos donde el hombre resulta agredido por su pareja, solo uno denuncia. Y la realidad es que los hombres no denuncian por vergüenza, porque se burlan de ellos, ya que culturalmente resulta inverosímil que un hombre sufra de violencia. Y aunque estadísticamente las mujeres somos las que más padecemos los maltratos y los golpes, no podemos evadir que a los hombres también les pasa. Y esa es una verdad oculta. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres, en larrosadeguadalupe.mx La Rosa de Guadalupe La Rosa de Guadalupe La Rosa de Guadalupe La Rosa de Guadalupe Gracias por ver el video.